Fuente de soda más que rico, la fuente de soda de los años 60. Venga a disfrutar de un ambiente grato, limpio y una cocina de buen gusto. Contamos con personal que le brindará la mejor atención. Disfrute de nuestro exquisito sushi y nuestro sándwich de primera calidad en dos cocinas a la vista, donde usted verá cómo preparan su plato, además de refrescantes bebidas, malteadas, jugos naturales y helados. Venga y pase un momento memorable en nuestro local, el cual también cuenta con aire acondicionado. Los esperamos en Maipú 82 en Los Andes, horario de verano, de lunes a jueves, desde las 11 hasta las 23 horas, viernes y sábado, desde las 11 hasta las 24 horas. Más que rico, delicioso.